¡Te odio, te odio! ¡Qué lindos! ¡Bienvenidas! Gracias, qué hermoso recibimiento porque son todas cosas hermosas, todos recuerdos lindos. Y además tan diferente en cada uno. A mí me encantan, me encantan las composiciones, es lo que más me gusta hacer. Claro, bueno, de eso se trata la actuación, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta que no me reconozcan en algún punto, cuando salís del teatro y por ahí la gente puede que ni te salude porque te vio pasar y no se dio cuenta que eras vos. Me encanta. Claro, que lo que hiciste no tiene nada que ver con uno. Buscás eso, ¿no? Sí, lo busco. Lo busco. Yo me acuerdo que cuando era más chica y estudiaba, Augusto Fernández se enojaba conmigo porque me decía, ¿por qué no sos vos con lo que le pasa adentro? Y ya está. Me gustaba la composición de afuera. Entonces me decían, no, es que me gusta componer, me gusta hacer edades distintas y formas distintas. Me parece muy divertido. Bueno, por suerte hasta ahora fue un camino en el que pudiste mostrarte de diferentes maneras. Sí. El teatro tuvo una gran importancia, ¿no? Para eso. Sí, yo creo que el teatro habilitó porque si no, a veces la televisión no habilita tanto. Hacés un tipo de rol y por ahí te vuelven a llamar para lo mismo. Y el teatro, si uno de pronto hace distintas cosas en las obras, tarde o temprano también hay productores que ven que podés hacer otras cosas y no te encasillan. ¿Vos hacés, tenés como norma hacer por lo menos un teatro o fue por año? Sí. Eso es como una, es riguroso. Sí, es riguroso para mí. Sí, cuando era más chica era tomar cursos y hacer, ¿viste, entrenamiento? Y ahora el entrenamiento para mí es hacer una obra off por año, sí. ¿Por qué? Porque yo siento que es un espacio de investigación que te podés tomar el tiempo sin tener que la presión de nada, de una producción que te dice que tenés que estrenarte al día y porque cuando te acercan los materiales podés elegir cuál hacer, donde de pronto decir, bueno, este es un desafío y entonces lo hago. Ahora estás haciendo Jazmín de invierno en el Cultural San Martín, una obra durísima que escribió Carla Moure y dirige Corina Fiorilio. Estás con Roberto Vallejos y con Maite Lanata. Y Rocco Sáenz, que es el músico. Bueno, una obra dura que está basada en hechos reales acerca del femicidio, del secuestro y la desaparición de niños. El teatro le da cierta poesía a hechos tan crueles. ¿Cómo fue trabajar ese proceso? Además con Maite, que la vemos brillar todas las noches en 100 días para enamorarse. Está genial. Una actriz divina y es la primera vez que hace teatro. La verdad que cuando me dijeron que iba a estar ella, yo dije, no va a tener ningún problema, es una actriz increíble. O sea que no es un tema pararse en el escenario, pensé enseguida conociéndola. Y la verdad que no, no fue difícil el proceso para ella. Igual es una actriz que se ha preparado y que se está preparando, está estudiando las materias que puede en el una, que son poquitas porque está trabajando mucho, pero está estudiando en los horarios nocturnos. La verdad que tiene un futuro hermoso. Y el material es muy difícil cuando uno sabe que es sobre hechos reales. Me parece a mí que por más que uno sepa que hay cosas que están basadas en la realidad, pero ya es una obra escrita de algún autor, hay algo que uno se puede meter en un mundo medio de fantasía, pero cuando sabes que realmente está basada en hechos reales, es más difícil acercarse. Ustedes en un momento, bueno, cuentan al público la estadística. Sí, estadísticas y notas que son realmente de verdad crónicas, se leen crónicas de diario. Pero sí es verdad que lo que me parece que a veces hace el humor, que es acercarte cosas terribles con humor, también esto que no tiene nada de humor, la poética que le encontró Corina al material de Carla, permite que uno pueda reflexionar y acercarse a este material tan duro que tiene que ver con lo que vos decís, con la desaparición de niños, que todos los días la estadística es increíble. Yo digo que hay un hashtag que cada 90 segundos desaparecen niños. Sí. Es increíble y es terrible y hay que tomar conciencia y me parece que el teatro es un espacio ideal para eso, ¿no? Es un espacio, sí, ideal para reflexionar y también para resistir, ¿no? Sí. Para mí es de resistencia absoluta. Por eso digo, pase lo que pase con la economía de los países en el mundo, el teatro va a resistir porque se terminará siendo en plazas, como alguna vez fue, pero creo que la expresión en vivo del que tiene algo para decir y alguien que tiene algo para escuchar va a ser por siempre para mí. El teatro es para siempre. Para siempre. Sí. Vos hablabas recién de los trabajos, de que no querés repetirte en los trabajos, eso ocurre habitualmente con la televisión, y hubo un episodio en el que vos te plantaste frente a un productor, Raúl Lecouna, y le dijiste, basta para mí de... Basta de mucamas. Basta de mucamas rubias, ¿no? Rubias. Que me llamaba Ramona, que yo le decía, pero todas las mucamas son rubias en estas novelas, porque iban además a Latinoamérica y en esa época se ponía mucha gente rubia cuando yo era más jovecita. Y bueno, hacía una novela tras otra haciendo de mucamas. En un momento digo, yo sigo haciendo mucamas. Era tu contrato, me pagaban muy bien. Sí, sí. Y en ese momento, él volvió a llamarme para trabajar. Pero en ese momento, que yo le digo a las nuevas generaciones, no tengan miedo, a veces hay que decir que no, pasó del tiempo, por supuesto empecé a... Poquito tiempo a trabajar en televisión y hacer cosas nuevas, y nunca más hice una mucama... Como las que él quería. Como las que él quería, claro. Después me llamó, oíse otro tipo de personajes. Pero en un tiempo me dio que se enojó, que le dijera, claro, era laburo, ¿viste? Claro, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? No, pero mi fin iba a ser mucamas o lo que sea, digo, ¿no? El personaje fijo al que te toca, claro. En un momento había que decir que no. Y eso a veces lo digo cuando había algún seminario. Hay momentos en que uno por ahí tiene que decir que no y aguantársela, aunque tengas que comer fideos. La gente jovencita le tiene miedo al decir, bueno, si continúo trabajando, por ahí me siguen dando trabajo por siempre. No, parece que no. Hay algo también, ¿no?, que vos comentás de la inestabilidad económica, que la tiene cualquier profesión, pero tal vez la de ustedes un poco más. Y esto de, bueno, si no la vas a bancar, hace otra cosa. Hace otra cosa, sí. ¿Es tan fácil ese decir, bueno, te costó a vos, ¿qué te pasó a vos con esto? Porque el medio es chico, trabaja un porcentaje muy chico de actores. Sí, yo creo que tuve la suerte de haber entendido, de tener la vocación de querer dedicarme a esto. Viste que es como una vocación, te baja y bueno, ahí vino. Y a vos te bajó de chica. Sí, 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 me bajó de chica. De adolescente, en realidad. Y bueno, al bajar la vocación ya está. Uno dice, resisto, porque es lo que amo hacer. Pero sí me di cuenta que tenía muchos colegas, compañeros, amigos, estudiantes en esa época, que se volvían muy quejosos, ¿no? El tema de la queja de la falta de trabajo y sobre todo de la inestabilidad. Decir, bueno, hoy tengo trabajo, tengo un contrato, gano bien, de pronto me quedan los agujeros que no. Y yo recuerdo haberles dicho que sentía que uno la iba a pasar bien en la vida si no se quejaba tanto. Si uno encontraba las maneras. Digamos, en un primer momento yo también tuve que trabajar de cosas que no tenían nada que ver con la profesión. Pero después aprender a que cuando tenés trabajo, bueno, guardás un poco de dinero, ves que haces guardar un poquito para cuando no tenés. He encontrado otras formas. Yo he estudiado doblaje, he doblado películas. Digo, encontrar como muchas maneras para trabajar de algo que a uno le gusta, pero no volverse quejoso. Me parece que si lo pasás muy mal, si te angustia tanto, te tenés que dedicar a otra cosa. Esta profesión es inestable. Es así. Sí, es verdad que por hoy hay muchas, ¿no? Antes vos tenías un laburo y podías quedar como en ese laburo hasta el fin. Toda la vida. Hoy no. Pero digo, en un momento el inestable era el trabajo artístico y si eso te cuesta mucho, si lo sufrís, si tu naturaleza no lo resiste, me parece que ahí sí hay que dedicarse a otra cosa. Porque es parte del trabajo. Es parte de la vida del artista. Claro. Hay una época en la que vos te dedicás a animar fiestas infantiles, ¿no? Y tenías como, no sé, clientes a Maradona, a Franchella. Animabas los cumpleaños de Dalma, de Nico Franchella. Sí, sí, que con Nico me da una ternura cada vez que lo veo, lo abrazo como si fuera su animadora. ¿Qué edades tenían ellos? Y ellos chiquititos, porque yo trabajaba también de cualquier cosa y estudiaba de cualquier cosa, de verdad de cualquier cosa. Pero animar fiestas se va bastante cercano a... Esto sí, pero por eso tú, antes se hacía cualquier cosa y yo estudiaba comedia musical con Ricky Pascuch. Y un día le dije, Ricky, por favor, estoy cansada de trabajar de 20 cosas juntas que no tengan nada que ver. Y él, muy amoroso, me unió a mí, a otros dos bailarines actores y armamos una comedia musical para animar fiestas. Entonces era una comedia musical, pero también teníamos que servir la gaseosa y hacíamos animadores. Y estuvimos en un... Cortar la torta. Toda la vida de animador, además de cantar y bailar, que era lo que más nos gustaba. Pero la pasamos muy bien. Y en esa época nos tocó. Dalma y Nico tendrían, yo no sé si tienen ellos ahora una edad muy cercana, pero tendrían cinco años, seis años. Eran chiquititos, eran como de jardín. Y se armaban unas mega fiestas en esos salones hermosas. Y tengo como unos recuerdos hermosos, hermosos. Además nos iba muy bien, empezamos a trabajar mucho. Y ahí también en un momento tuve que decir, basta, porque me tenía que dedicar a hacer teatro. Claro, porque era un trabajo muy bueno y no funcionaba muy bien. Podíamos haber quedado eternamente. Es más, uno de mis compañeros hizo como una empresa. Ah, claro, sí, es una variante. Sí, 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 sí. Eligió hacer eso. Pero fue una época muy linda. Pero Nico sí, lo abrazo, lo abrazo cuando lo veo. Lo veo seguido, que compartíamos el multiteatro en un momento. Y me daba mucha atención. Claro, él estaba con celo alemán. Sí, y yo estaba con tres. Con tres. Entonces él me miraba con carita de, mi animadora. Y Guillermo también, cuando he trabajado en Ponía Franchella, él se acordaba, porque se acordaba que se había animado la fiesta del nene. Bueno, uno de tus sueños era trabajar con Norma Leandro y Alfredo Alcón. Y ahí vimos que lo pudiste cumplir. Sí, me cumplió. Con Alfredo no pude hacer este teatro que me hubiera encantado, pero con Norma sí fuimos Claro, te dirigió, ¿no? Sí, me dirigió en la señorita de Tacna. En la señorita de Tacna fuimos compañeras, trabajando juntas como actrices. Y en Rigorosa Etiqueta me dirigió. Y la verdad que tuve ese placer enorme, ese sueño cumplido. Eso y trabajar en los teatros El San Martín, El Cervantes, que en su momento también era como, uy, llegar a ser clásicos en estos teatros. Mientras trabajaba, me estudiaba en lo que ahora es el UNA, en esa época era la Escuela Nacional de Alte Dramático. Así que se me cumplieron muchos sueños, sí. ¿Cuáles te quedan de los posibles? De los posibles. Bueno, ahora que vos estabas hablando del tema cine, yo hice cine, pero me gustaría de pronto seguir haciendo cine con libros lindos y que tengan, porque ahora que estoy más grande también me interesa mucho más lo que hay para decir que lo que me toque personalmente como personaje. Que el rol, ¿no? Sí, cuando el drama chico era, uy, a ver qué me tocaba de personaje, sí. Me importa más lo que hay, como esa función social en algún punto del artista de poder decir algo que se necesite escuchar, o así sea, una comedia en lo que se necesite divertir, pero que se diga un algo, ¿no? Bueno, como ahora en Jazmín de Invierno. Jazmín es una obra que conmueve, pero que es necesaria. Andonio Grimau, que vino al estreno, dijo eso, esta es una obra necesaria. Y yo dije, esa es la frase que te voy a usar, Antonio, porque creo que es necesaria. Es necesaria y está muy bien hecha. La verdad que la disfruté dentro del horror, ¿no? Sí. Del tema, pero la disfruté muchísimo porque tiene la cuota de arte y de poesía necesaria para soportarla. Sí, para soportarla y a la vez te hace, no porque uno necesite, digamos, entender lo que está pasando, pero me parece que es tomar un contacto con una realidad de manera poética y creo que en eso está muy bien, muy bien hecho este material de Jazmín de Invierno, escrito por Carla Moure y dirigido por Corina. Sí. Bueno, veo el pañuelo verde. Sí, el pañuelo verde. Hoy es un día muy importante porque va a haber una marcha de Ni Una Menos y las actrices argentinas acompañamos como un movimiento generado por Dolores Fonsi en un comienzo y a partir de ahí se empezó a sumar y sumar y se juntó un grupo muy, muy enorme y después periodistas y, bueno, movimientos de distintas profesiones y oficios que están acompañando a esto. Y hombres también porque yo escuchaba recién que también decían lo de los Martín Fierro y ayer había... Sí, ¿cómo lo viste vos? La participación ayer. Grande y me gustó mucho también que tuvieran el moñito verde en la solapa o Juan Minujín que salió con el pañuelo puesto en el hombro. Me gustó mucho que los hombres acompañen porque ya sabemos que son parte del proceso de un embarazo, digamos, cuando son parte de... no es que es la mujer sola. Así que es una decisión a veces de a dos y que a veces tiene que tomar realmente a la mujer sola porque es su cuerpo, ¿no? Pero que el hombre esté haciéndose cargo también de que no es un tema de la mujer es importante que se solidarice con esto. ¿Hubo actrices que no quisieron participar? Sí, hubo actrices que no quisieron participar. Yo respeto, también con respecto a lo que decían de este señor de la Turner que ayer había dicho lo de las dos vidas, yo respeto absolutamente la postura que vos podés tener de no estar de acuerdo. Lo que pasa es que creo que hay algunos... como que la construcción de lo que se dice puede ser equivocado. La persona como nosotros que apoyamos la legalización del aborto, que decimos los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir, no es que no estamos de acuerdo con las dos vidas. O sea, defendemos absolutamente... el tema es que abortos va a seguir habiendo y habrá por siempre... Llegado el momento. Llegado el momento de una decisión de casos extremos, de lo que ya sabemos, de niños que... de niñas que son abusadas que no pueden tomar tampoco una decisión, un adulto... No, no deciden como un adulto. No, entonces me parece que ahí hay que tomar esa postura de que esté legalizado, de que el Estado se pueda hacer cargo y que haya un lugar en que... sobre todo la clase más pobre que es la que padece el tema de caer en lugares en los que se terminan muriendo las mujeres. Esto es así, concreto. Esto no va a terminar porque la ley no salga. Entonces yo creo que, como decía ayer Cristina Pérez, me parece que es un momento histórico para que se tome una determinación como ha pasado en muchos países. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias. 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 Gracias.